La tranquilidad que se venía viviendo este año en el municipio de Alcalá, norte del valle, se rompió ayer en la tarde cuando desconocidos asesinaron a un reconocido mecánico de motos. Hombres armados llegaron hasta un taller localizado en la Carrera Novena, entre calles Cuarta y Quinta de la Villa del Samán, a cuadra y media del Parque Principal, y en su interior, balearon a Edier Fernando Ardila Espinosa, de 30 años, que falleció en el mismo lugar, producto de varios disparos recibidos. La víctima laboraba como mecánico en ese lugar desde hacía varios meses y no se conocía sobre alguna amenaza en su contra. Unidades del Departamento de Policía Valle capturaron en las últimas horas a un sujeto de 26 años de edad, el cual figuraba una orden de captura por los delitos de acto sexual violento en concurso con secuestro simple, hurto calificado y agravado, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. Los hechos ocurrieron en el mes de septiembre del año 2017, cuando una mujer es intimidada con arma de fuego obligada a bajar de su vehículo y entrar a una zona boscosa del municipio de Roldanillo, donde le hurtan su motocicleta y abusan de ella. Durante la captura, se logra la recuperación de dos motocicletas que figuraban como hurtadas, una Krypton Yamaha 110 placa IDB-72A hurtada el 30 de abril del año 2018, en el sector de la Montañuela, municipio de Roldanillo, y la motocicleta Biwis color blanco placa KZZ27E hurtada en el municipio de Toro el día 18 de abril del año 2018. Cartago, en el puente de la máquina, se logró la captura de un hombre de 27 años, natural del municipio de Sevilla, quien era requerido mediante cuatro órdenes de captura y vigentes por el juzgado primero municipal de Cartago y el juzgado 14 penal del circuito de Bogotá por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o portes de armas de fuego. Esta persona es reconocida por su actuar delincuencial en la ciudad y presenta dos anotaciones penales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. La frase que identifica el final de las intervenciones del candidato podrá ser escuchada por los cartagüeños y Norte Vallecaucanos mañana miércoles durante la visita que hará a la ciudad de Robledo el candidato de la Colombia humana a la presidencia de la República. Gustavo Petro estará en el Parque de Bolívar de Cartago mañana miércoles a las 9 de la mañana como parte de la gira por el eje campetero que incluye otras ciudades como Pereira y Armenia. Petristas de todo el norte del valle se barran cita mañana en el Parque de Bolívar para escuchar las propuestas e ideas del candidato presidencial. Comenzó esta semana el pago del auxilio para los adultos mayores beneficiarios del programa Consorcio Colombia Mayor 2013, nómina correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2018, el cual se extenderá hasta el 29 de mayo en los puntos de pago acostumbrados. Se recomienda que el adulto mayor vaya acompañado de un familiar. El pago para los adultos mayores que se encuentren hospitalizados o reducidos a la cama, sus familiares los pueden adelantar mediante la modalidad del poder, el cual se tramita en cualquiera de las dos notarías de la ciudad. Recuerden que el no cobro consecutivo de dos nóminas es causal de retiro del programa.